¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y como a mí me gusta empezar con buenas noticias, hoy les tengo una estupenda noticia. Hoy justamente se acaban las campañas políticas, van a dejar de martirizarnos con sus promesas, con sus mentiras, con sus engaños, y el domingo tendremos que ir a las urnas todos para decirles a esos políticos mentirosos que por ellos no votamos y que vamos a buscar opciones que verdaderamente tengan una mínima razón para creer que puedan ser útiles en algún cargo público. Pero mientras eso sucede, hay que hacer un corte de caja hoy, porque con una ventaja que oscila entre los 17 y los 25 puntos porcentuales, según sea el caso de la encuestadora o la plataforma agregadora de encuestas que realice la ponderación de los promedios, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheyván Pardo, cerró hoy miércoles 29 de mayo de 2024 su campaña rumbo a la presidencia de la República. Hace seis años, justo el mismo día que terminaron las campañas presidenciales, el miércoles 27 de junio del 2018, Andrés Manuel López Obrador tenía una ventaja que oscilaba entre los 21 y los 32 puntos porcentuales sobre su más cercano rival, el panista Ricardo Anaya Cortés. El barómetro electoral Bloomberg le atribuye a Claudia Sheyván Pardo, la candidata de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, le atribuye una ventaja de por lo menos 25 puntos porcentuales sobre su principal rival, la candidata de la coalición PAMPRI-PRD, Xochitl Gálvez Ruiz, en tanto que el Observatorio Electoral 2024, la plataforma agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, le da un margen de triunfo de hasta 22 puntos porcentuales. Las plataformas agregadoras de encuestas del periódico El Español, del periódico español El País y Oráculos, le atribuyen a Claudia Sheyván una ventaja menos amplia, más modesta, de entre 17 y 18 puntos porcentuales. En la diapositiva número 5 vemos con toda claridad el registro del barómetro electoral Bloomberg con corte hasta el domingo 26 de mayo del 2024, en el que observamos que Claudia Sheyván Pardo tendría en este momento un 57% de preferencias, y esto no es una encuesta, es una ponderación, un promedio de una cantidad determinada de encuestas que Bloomberg ha ido agregando y que ha ido promediando. Entonces, en el promedio mensual, en el último promedio, porque ya no va a haber encuestas mañana, en el último promedio que consolida el barómetro electoral Bloomberg, Claudia Sheyván Pardo tendría el 57% y Xochitl Galvez el 32%, una diferencia de 25 puntos porcentuales en promedio, en tanto que Jorge Álvarez Maínez hasta el momento cerraría con un 11, 11% de las preferencias electorales. Y vemos enseguida, en la diapositiva número 4, vemos cómo se va recorriendo esta línea imaginaria de tiempo, en donde Claudia Sheyván Pardo empezó en el mes de noviembre del 2023 con un 62% y cierra en mayo, el 26 de mayo del 2024 con 57%. Y también vemos que es casi, digamos, igual la línea de tiempo, en donde Xochitl empieza en noviembre con el 26.4% y cierra con el 32.2%. Tome usted en cuenta que esto es una agregadora de encuestas, no es una encuesta de Blumer. Tome en cuenta en muchas encuestas algunas que le dan mucha puntuación a Claudia Sheyván y otras que le dan porcentajes muy modestos de ventaja y por eso se observa en este caso que hay un declive en la puntuación de Claudia Sheyván. También no hay que perder de vista, por ejemplo, que hay momentos en los que Claudia Sheyván sube, por ejemplo, de 62 a 65 puntos porcentuales y esto sucede justamente en el mes de enero cuando se cae la votación de Movimiento Ciudadano después de la renuncia de Samuel García en diciembre a la candidatura y la llegada de Jorge Álvarez Maínez, quien en este momento tendría, de acuerdo con la ponderación del barómetro electoral Blumberg, tendría un 10.9% de votos potenciales. La ventaja de Claudia Sheyván, de cualquier manera, es de 25% en la ponderación promedio que hace el barómetro electoral de Blumberg. Y en la diapositiva número 5 vemos otro ejercicio de agregación de encuestas. Este lo realiza el Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas. Es una organización que selecciona las que a su juicio son las encuestas más serias y hace también un promedio de ponderación de cómo terminan en este momento, ya en el cierre de las campañas, las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Usted ve, por ejemplo, en este caso le estamos mostrando solamente las encuestas del mes de mayo. Está una encuesta de Mitowski del 3 al 6 de mayo, otra de Varela del 6 al 14 de mayo. Está Berumen, de las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía y Márquez. Y en la diapositiva número 6 vemos el resto de encuestas que publicaron en el mes de mayo. Está Encol, está Mitowski, está Reforma, está Parametría, Varela de nuevo y Gea Isa. En total, cuando el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas hace el porcentaje y el cierre del porcentaje, vemos que Claudia Sheyván Pardo cerraría con un promedio de 55.8% contra un promedio de 33.6% de Xochitl Galvez y un promedio de 10.6% de Jorge Álvarez Magnes, lo cual significa que en el momento del cierre de las campañas, de acuerdo con este observatorio electoral del Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, Claudia Sheyván Pardo tendría una ventaja de 22.2% con los que va a llegar a la contienda electoral del próximo domingo. En síntesis, entre la anterior observación que hicimos del parámetro electoral que hace Bloomberg y de lo que hace la agregadora de encuestas del Colegio de Especialistas, vemos que hay una ventaja en el primer caso, en el barómetro electoral de Bloomberg, de 25% de ventaja para Claudia Sheyván y un 22% de ventaja en la ponderación que hace el Colegio de Especialistas. Y bueno, hay otras agregadoras de encuestas que también publicaron resultados. Una de ellas que cada seis años lo hace es el periódico español El País. Según el modelo de predicción del periódico El País, Claudia Sheyván Pardo, escuche usted, este dato es muy interesante porque solamente lo maneja El País. Según el modelo de predicción del periódico El País, Claudia Sheyván Pardo tendría en este momento alrededor de un 92% de probabilidades de ganar la presidencia de la República y el restante 8% de probabilidades lo tendría Xochitl Galvez Ruiz, pero un 92% pues es un porcentaje de probabilidades altísimo. Y dice el periódico El País, nuestro modelo es similar a los que hemos usado en decenas de elecciones, incluidas las últimas presidenciales en México. La predicción que hace El País funciona en tres pasos. Dice El País, uno, partimos del promedio de encuestas. Dos, añadimos incertidumbre según el error histórico de los sondeos. Y tres, dice El País, que hace simulación de las elecciones 20.000 veces para asignar probabilidades de victoria y de derrota. Esto lo dice una nota que se publicó ayer martes 28 de mayo del 2024 en ese periódico firmada por el periodista Kiko Llaneras. ¿Y qué es la ponderación que hace El País? Si lo vemos en la diapositiva número ocho, nos damos cuenta. Dice El País, de acuerdo con la ponderación y el promedio que yo hago de las encuestas que utilicé para este ejercicio, de acuerdo con esta ponderación, el promedio con el que Claudia Cheybampardo cierra su campaña sería con el 54%. Y Xochitl Galvez Ruiz terminaría su campaña e iría a la contienda del domingo con un 36%, en tanto que Jorge Álvarez Maínez iría con un 10%. Esto significa que Claudia Cheybampardo, en la ponderación que hace El País con datos de la agregadora de encuestas Oráculus, Cheybampardo llega al día de la elección con 18% de ventaja. Y luego vemos, en particular, la proyección que hace la agregadora de encuestas, una plataforma digital que agrega encuestas y también las promedia, Oráculus, que es tomada en cuenta por El País, pero que por separado también hace su ponderación. No hay mucha diferencia, ¿eh? El País pone 54 contra 36 y Oráculus pone 53 contra 36. Es decir, entre una y otra ponderación hay una diferencia de un punto, porque Oráculus directamente le atribuye una ventaja de 17 puntos a Claudia Cheybampardo, en tanto que veíamos que El País le atribuye una ventaja de 18 puntos a Claudia Cheybampardo. Hoy se publicaron dos nuevas encuestas, las últimas que se publicaron con respecto a la contienda presidencial, y son muy contrastantes estas encuestas. ¿Por qué? Porque la del periódico Reforma pone a Claudia Cheybampardo con una ventaja de 20 puntos, en tanto que El Financiero, un periódico especializado en finanzas y negocios, solamente le da a Claudia Cheybamp una ventaja de 10 puntos porcentuales. ¿Por qué es tan importante la encuesta de Reforma que vemos en la diapositiva número 11? Por una razón muy importante, porque la mayoría de los empresarios importantes del país, tanto los que viven en Monterrey como los que viven en la Ciudad de México y en Guadalajara, ven al periódico Reforma y a Grupo Reforma como los medios de comunicación más afines a los conservadores y a la gente de derecha en el país, a los grandes empresarios, y por eso esta empresa, esta encuesta cuando se publica en estos términos, pues molesta a mucha gente que esperaría que una encuesta de Grupo Reforma les dijera, no hombre, si Xochitl ya casi empató y hasta puede ser que gane. No sucede así, porque vean ustedes, en este caso la encuesta de Reforma le da una ventaja de 20 puntos a Claudia Cheybamp. Esta encuesta nada más por separado, 55% para Claudia Cheybamp y 35% para Xochitl Galvez, y por ahí va Jorge Álvarez Maínez con un 10%. ¿Y qué otros datos? A mí me llamó la atención en el caso de Reforma, la diapositiva número 12, porque ahí pregunta, si hoy hubiera elecciones para diputados federales, ¿por cuál partido votaría usted? Y vea usted que en mayo el 44% dijo que votaría por Morena. A ese 44% habría que agregarle el 6% del Partido Verde para llegar a 50%, más los cuatro puntos del Partido del Trabajo, estamos hablando de 54% en conjunto de la coalición en el gobierno, 54% de los votos potenciales para diputados federales en el país, en tanto que el PAN tendría 21%, más 10% del PRI serían 31%, y habría que agregarle un 4% del Partido de la Revolución Democrática, que en particular me parece muy alto, porque no creo que el partido, el PRD, vaya a llegar al 3% que le permita conservar su registro. Pero es muy interesante que estos números nos dicen que muy probablemente, hasta donde estos números registran, Morena y sus aliados tendrían posibilidades en este momento muy concretas de hacer la mayoría simple. Lo que vamos a ver en los comicios del domingo 2 de junio es si el voto de la gente finalmente empujan a Morena, al Verde y al PT para que logren la mayoría calificada de 334 diputados federales y 86 senadores de la República para tener la posibilidad de modificar la Constitución en el próximo gobierno. Y otro dato muy interesante que me llamó mucho la atención en el caso de la encuesta de reforma es la diapositiva número 13, por una razón. Porque fíjese usted, en la parte de abajo de la diapositiva donde se ven los círculos, dice de las siguientes palabras, ¿cómo cree que llega el país a la elección del 2 de junio? El 65% de los que contestaron la encuesta de reforma, el 65% dice que llega a los comicios con esperanza. El 53% dice que llega muy satisfecho con el gobierno federal. Y el 48% dice que los mexicanos llegan unidos a esta contienda. Es algo, estos resultados, las respuestas de la gente a estas tres preguntas contrastan mucho con el discurso de algunos medios de comunicación empecinados en difundir la idea de que el país está confrontadísimo y que se está cayendo a pedazos y que no vamos a salir del agujero. Sin embargo, fíjese usted, 65% dice que tiene esperanza, 53% dice que está satisfecho con el gobierno federal y el 48% considera que llegamos unidos a los comicios, aunque hay un 49% que considera que estamos divididos. Y luego, la encuesta presidencial del financiero en la diapositiva 14, que es una de las que son mucho menos generosas con Claudia Shevan. Aquí, por ejemplo, el financiero en los votantes probables le da a Claudia Shevan Pardo apenas el 51% contra el 41% de Xochitl Galvez. Es decir, una diferencia porcentual de 10 puntos en favor de la candidata de Morena, que seguramente pondría muy contentos a muchos de los seguidores de Xochitl, pero que cuando estamos exactamente a tres días de que se realicen los comicios, pues es una tendencia que, aunque en el caso particular del financiero, que contrasta con la encuesta que acabamos de ver de reforma, dice que la ventaja es de 10 puntos. Y luego, en este momento, usted sabe que el 29, el miércoles 29 de mayo de 2024, terminan las campañas. Bueno, pues el miércoles 27 de junio del 2018, hace exactamente seis años, terminaron las campañas también donde participó López Obrador como candidato. Y en ese momento López Obrador tenía, fíjese usted, una ventaja entre los 21 y los 32 puntos sobre su principal rival, el panista Ricardo Anaya Cortés, a quien finalmente derrotó por una ventaja de 30 puntos porcentuales. Vemos en la diapositiva 16, la última encuesta electoral que publicó el periódico El Financiero antes de los comicios del 2018. Y ahí le daba a López Obrador una ventaja de 32 puntos. Le atribuía el financiero a López Obrador 54% contra 22% de José Antonio Meade en la última encuesta que publicó ese periódico antes de las elecciones del domingo 2 de julio del 2018. Y luego vemos también en la diapositiva 17 que también el periódico Mural, perdón, el periódico Reforma que tiene en su grupo Reforma a Mural de Guadalajara y al norte de Monterrey, Grupo Reforma le dio también una ventaja de 27 puntos a López Obrador con el 51% contra el 27% de Ricardo Anaya. Esto exactamente el mismo día en el que estamos, pero hace seis años, es decir, en el momento en que empieza la veda y el silencio electoral de tres días antes de ir a las urnas. Y finalmente, mire usted, el barómetro electoral de Bloomberg, que fue uno de los que estuvieron más aproximados al resultado final, le daba el miércoles 27 de junio del 2018, es decir, en el momento en que terminan las campañas, le daba a López Obrador 51.2% contra 25.5% de Ricardo Anaya para una ventaja de 25.7 puntos porcentuales. Y ya nada más para, de pasadita, vemos en la diapositiva 19 que hubo varias plataformas agregadoras de encuestas. Estuvo Oráculos, Bloomberg, El País, una que se denominaba G-Pulse, otra que se denominaba Numérica y otra N321, Nación 321, que es como una filial del financiero. Bueno, pues también usted aquí ve donde está la columna de López Obrador que las ventajas que le atribuían estas agregadoras de encuestas, estas plataformas que promediaban encuestas, 23% de ventaja, 25, 22, 25, 22 y 21. Y finalmente, en la diapositiva 20, nada más para que no se nos olvide, López Obrador le ganó a Ricardo Anaya con una ventaja de 30 puntos porcentuales, casi 31, 30.92, porque López Obrador sacó finalmente, en esa elección sacó exactamente, sacó un 53.19% contra 22.27% de Ricardo Anaya Cortés. Como usted puede ver, Claudia llega también con una muy seria ventaja, muy considerable ventaja a la elección, y lo más probable, como sucedió con López Obrador hace seis años, es que gane Claudia, aunque con un porcentaje similar o menor, de cualquier manera, Claudia va a tener más votos que López Obrador, porque en las elecciones de hace seis años, la lista nominal de electores, los que acudimos a votar, éramos en aquel entonces 89 millones, y en esta elección vamos a ser 98 millones, es decir, nueve millones más de mexicanos iremos a las urnas en el 24, con respecto a los que acudimos en el 2018. Gracias, por aquí nos veremos mañana en Puntos y Comas. ¡Gracias! ¡Gracias!